Dicen que no sabré buscarte flores, que no podría ofrecer ningún regalo. Y eso no es verdad, y tú lo sabes, tú me conoces bien. Y cuando, cuando me enamoro, yo le doy la vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejar más, ni cambiar con silla. Mi amor, dicen que del amor nació la vida y yo a la vida ofrezco. Mi amor sincero, yo quiero ser feliz contigo siempre. Todos comprenderán que cuando, cuando me enamoro, yo le doy la vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejar más y cambiar contigo, mi amor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!